En otra información, le cuento que Corea del Sur informó que Norcorea disparó dos supuestos misiles balísticos en lo que sería su cuarta prueba de armamento desde principios de año. Corea del Norte disparó dos supuestos misiles balísticos de corto alcance. Según informó Corea del Sur, esta es la cuarta prueba de armamento del país en lo que va del año. Los proyectiles fueron disparados a las 9 de la mañana desde un aeropuerto de Pyongyang y recorrieron 380 kilómetros a una altitud de 42, según fuentes surcoreanas. A pesar de las sanciones internacionales, el régimen de Kim Jong-un ha continuado con sus lanzamientos, incluyendo el de un misil hipersónico. Estados Unidos pidió ayer a Corea del Norte que detenga lo que calificó como actividades ilegales y desestabilizadoras. Además, llamó a que el gobierno de Pyongyang acepte la oferta de diálogos sin condiciones y reiteró el compromiso inquebrantable de Washington con la defensa de sus aliados. El Ministerio de Defensa de Japón consideró que la frecuencia y variedad de las pruebas efectuadas este año indica que Corea del Norte está tratando de mejorar sus capacidades tecnológicas y operacionales en términos de acciones de cobertura. Por su parte, un portavoz del Ministerio de Exteriores norcoreano dijo a la agencia oficial KCNA que el país tiene el legítimo derecho de defenderse si Washington adopta una postura de confrontación.